bueno señores este es el último vídeo antes que todo buenas noches pero que estén bien como siempre y por aquí terminando concluyendo el vídeo los vídeos de la escopeta remita vamos a hacer un resumen corto para que vayan viendo cómo yo la compré y cómo fue quedando esta es su esta es la culata que trae de fábrica original remito vamos a poner aquí para compararla acá su culata esto fue el que trajo adelante el guardamano esta pieza y esta pieza acá bueno entonces así fue como ya viene vamos a ir comparando acá trajo esta culata como lo dije de fábrica no está mal no está mal pero está un poco fea miren qué larga es esta es más táctica más cómoda el grip se siente mucho mejor que esta y así fue como vino esta es la parte delante no está mal esto se se siente bien pero mejor está este mucho mejor está este vamos a chequear que está limpia acuérdense que estoy firmando con una sola mano señores con un celular vamos a ver acá que está limpia ahí está no tiene nada en la recámara como pueden ver vacía vacía abajo también la limpia la limpia no tiene ninguno en el cargador así y así fue como vino señores esta su culata ahí pueden ver la diferencia bien larga poco más fina esta es más cómoda aquí la tiene a verla de acá esto es que esté interesado señores que me escriba por mi correo y si lo hace falta se lo mando yo no voy a usar más este bien acá está el nuevo bueno lo paso acá con los tornillos con los tornillos que hay atrás son por acá atrás y esta es una pieza que trae para sacarle para poder montarla bueno bueno pues nada ya lo saben esto está el nuevo señor de paquetes sin luz que lo quiera que me escriba ah mira estas piezas esta humo me trae esta culata extra ahora pues si se la quieres poner tenga menos retroceso el salto es este le pones estas dos piezas adelante quedaría así así más o menos más la otra pieza se pone más larga la culata esta es una o otra para resolver el retroceso la comodidad y pues nada entonces aquí terminando así quedó como les dije le puse esta culata de marple también por aquí aquí está la agarradera también de marple le puse esta pieza para 6 proyectiles y extras y esta otra esta otra tela en realidad esto es una tela ahí 6 piezas más más 2 por este lado serían 8 y 6 más por aquí estaría bien muy bien con la capacidad extra harían 14 más 7 que lleva adentro 6 en el cargador y 1 arriba en el directo son 7 como ya les dije es una linterna y lo último que faltaba era su mira yo me decidí por ponerle un red dot me gustó este 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 es Vortex Spark muy bueno por cierto deja ver si logro enfocar el el punto rojo perdonen que estoy filmando con una mano señores ya encargue una buena cámara para tener condiciones ya que están viendo el canal las personas a ver déjenme ver si logro encenderla con una mano acá ay perdónenme ok y acá tienen que estar encendiendo así lo ven ahí ok miren el punto rojo ahí aquí y le puse mucho mucha intensidad vamos a quitarlo un poco para que lo vean mejor ahí está perfecto ahí lo ven entonces me gustó mucho como quedó tengo que irla a calibrarlo no lo tengo todavía calibrado ahí lo tiene señores espero que les haya gustado se me fue a ver si lo logro coger otra vez ahí está me gustó mucho este Red 2 Vortex este punto rojo Vortex esta mira son de muy buena calidad señores son de muy buena calidad señores tienen garantía de por vida si se le rompe si deja de funcionar el tiempo que sea en el año que sea tiene garantía de por vida señores y pues nada me gustó mucho esta pieza también me gustó tengo esta opción para un para un Red 2 y en caso de que me deje de funcionar el Red 2 podemos mirar por abajo con su mira delantera que trae la Remington de fábrica no ven la opción de abajo si se me rompe el Red 2 tenemos esta opción y pues nada señores espero que les haya gustado el video aquí lo tenemos Remington 870 calibre 12 870 Tactical aquí tenemos el Red 2 este me encantó muy bueno Vortex le podemos podemos quitarle estas piezas esto es para cubrirlo en realidad quedaría así miren como queda ahí lo tienen ahí lo tienen vieron como quedó y lo pueden ver el Red 2 me gustó mucho este video esta marca hace muy bueno esta marca hace muy bueno Red 2 este es especial para escopeta trae tres piezas para poder montar en el rear trae esta que es la de escopeta y trae otra que es para rifle ahí la tiene Vortex solo quería que la vieron era ya lo último que le faltaba aquí va la pila que adentro y aquí se regula para arriba para abajo para la derecha y para la izquierda tengo que irla a calibrar estas piezas se le ponen para que no se dañe ahí esta vamos a darle la otra y pues terminamos el video señor bueno ya saben para las nuevas personas que que no se han suscrito si quieren suscríbanse comenten mi nombre es Dinen Cabrera y como siempre traiéndoles videos no soy un experto como ustedes saben solo tengo armas y me gustan las armas la pasión por las armas tengo varias armas y les muestro los videos bueno ahora la nintendo la vieron también yo se los presenté en el otro video muy buena nintendo aquí se va poniendo chicas aquí se va poniendo se van echando tienen muy buenos pasos esta nintendo me encantó también y así quedó señores la remington 870 tactical terminada ya no se le hace más nada así queda ya yo la disparé tengo por ahí el video tengo que subirse y pues nada un montón de gracias como siempre para todos los suscriptores ya somos 200 casi casi estoy muy contento y nos vemos señores que tengan buenas noches bye